¡Suscríbete al canal! Si te guste Journey, hay un juego de la misma compañía que lo considero mucho mejor y creo que está un poco opacado por este último. Este juego es Flower, juego que si buscas actualmente todavía puedes comprar en el paquete junto con Journey o en el PlayStation 4. Flower es un videojuego con la premisa más simple del mundo. Tienes el poder de controlar el viento y necesitas acumular pétalos de rosa para devolver la vegetación muerta. Es todo. Suena simple, pero créanme, este juego es mucho más profundo de lo que se ve. A pesar de que el juego recibió buena crítica, no es comúnmente apreciado o recordado por la gente. En especial porque creo que lo consideran como un simple experimento. Pero realmente creo que la gente no le da el crédito que en realidad merece. Flower es una experiencia gratificante de principio a fin, que en mis 25 años de jugando videojuegos nunca había sido capaz de sentir. Es un juego que no definiría como divertido o entretenido, sino más bien como relajante y pacífico. El juego está diseñado para hacerte tener una variedad de emociones cuando lo juegas. De hecho al final del juego puedes acceder a una gráfica que te indica las emociones que supuestamente debes sentir cuando estás jugando. Y son exactamente las emociones que yo sentí con este juego. Lo que habla de un diseño impecable. Particularmente no hay mucho que decir de este juego, y no me gustaría decirlo. Ya que indagar en el diseño de este juego es tratarlo como un juego más. Y realmente no creo que sea el caso. Creo que es un juego que todo videojugador debería darse la oportunidad de experimentar. Ya que en realidad es una experiencia tan profunda como encontrar un momento de tranquilidad contigo mismo. Eso sí, este es un juego que tienes que jugar en PlayStation 3. Porque ningún video que veas en YouTube le va a hacer justicia al sentimiento de jugar este juego. Desde el apartado visual hasta el sentimiento único que da el juego. Y en lo personal quisiera contarles mi experiencia jugando este juego. A mí me pasó algo muy peculiar. Todo el tiempo que jugué Flower me la pasé recordando momentos felices de mi niñez. Y de mi vida mientras lo jugaba. Nunca antes un juego me había llevado a ese lugar. Comúnmente estoy totalmente inmerso en el juego. Que me olvido de mi vida por completo. Pero con Flower pasó algo especial. Donde a pesar que mis manos se encontraban controlando el viento. Mi mente estaba completamente en otro lugar. Recordando los buenos momentos de mi vida. Y viendo la vida desde una perspectiva tranquila, llena de paz. Así de fuerte fue mi experiencia con este juego. Y no digo que te vaya a pasar a ti lo mismo. De hecho nunca he escuchado a alguien más que le haya pasado. Pero a mí se me hizo una experiencia increíble. Y me quedé realmente impactado que un videojuego fuera capaz de generarme este sentimiento. En lo personal solo por ese detalle lo considero un juego mucho más profundo que Journey. El cual en parte cuenta una historia y tiene una estructura más similar a la de un videojuego. Mientras que Flower no encuentro donde catalogarlo. El juego tiene un detalle muy curioso a la mitad del juego. Donde te deprime un poco y después te vuelve a poner excesivamente feliz llegando al final. Es algo que tienes que experimentar. Créeme. Escuché alguna vez incluso que este juego es usado en algunos hospitales para ayudar en la recuperación de pacientes con trastornos específicos. Esto te habla del poder del juego. Pero sea como sea que se catalogue. Créanme. Es algo que sin duda disfruté bastante. Una de las experiencias más fuertes que he jugado. Y sin duda algo que recomiendo a cualquier persona. Incluso si nunca has tocado un videojuego en tu vida. Flower es algo que tienes que experimentar. Flower es algo que tienes que experimentar. GUACE, where's creator. อยеру a la mejor persona. Tu puedes sentirte al videojuego en tu vida. Safari, me lo has feature. Y sin duda algo que tienes que probar. Fuerte un videojuego en tu vida. Estarásite esa misma�ura. La buena línea de la gestora y el tema. La buena línea de la Minute.